¡Hola! ¿Qué tal? Me parece muy bonita Bueno, yo soy Gemma Y yo soy Alba Y somos bibliotecarias aquí en la biblioteca del Fórum Metropolitano de La Coruña ¡Hola! Hola desde aquí Bueno, os queremos dar la bienvenida a nuestro canal de Youtube de las bibliotecas municipales Pero y diréis... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de pílulas? ¿Qué pílulas? ¡Ah, claro! ¿Pílulas temáticas? ¿Lo conocéis? No Normal, no lo conocéis porque es nuevo en las bibliotecas Sí, sí ¿Pílulas temáticas qué es? Pues pílulas temáticas Si te interesa la música y te interesan las apps ¿Y qué más? El cine La naturaleza Estás tardando en venir Bueno, ya estáis aquí ahora que lo pienso Sí, sí Ya están aquí, Alba Sí, 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 ya están aquí Es verdad Pero... Ahora viene lo genial Claro Hoy es la primera sesión ¿Y a qué se la dedicamos? Pues a los Booktubers ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues Booktubers son las personas que hacen, como nosotros, video reseñas Que os vamos a presentar ahora mismo ¡Ah, genial! Pues espera, espera, espera Entonces lo que podemos hacer, Alba Es en vez de una video reseña Un unboxing O... Un unboxing ¿Qué es eso? Un boxing Un boxing Un boxing Un boxing O dos boxing ¿Pero sabes lo que es un unboxing? No, explícamelo No, explícamelo ¡Ah! Un unboxing consiste en... Boxing box Coger una caja Como esta Y sacar Sí Libros de dentro Fácil Claro Y para toda la familia Por lo tanto Sí Empezamos Primero Sacamos la tapa La tapa La tapa, la tapa Primero, lo primordial Fuera tapa Vale Caja no, tapa Tapa Céntrate ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a sacar Las novedades De la biblioteca Fresquitas Fresquitas A ver Por ejemplo Este Diario de Niki Diario de Niki Que ya seguro que lo conocéis A Niki ¿Sabéis quién es Niki? ¿Verdad? Es ese adolescente Que Entra A formar parte De un instituto Nuevo Un poco así Pijo Él Y que, claro Trata los temas Del amor Trata los temas del amor Y de la fama Y... Ey Alba, pero yo tengo uno mejor Dime Sí, 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 tengo uno Buenísimo Este os va a molar Mirad Novedad recién llegada A la biblioteca Los... Forasteros Del tiempo Es de los... Es de los mismos que hicieron Futbolísimos Mirad Futbolísimos Pero este resulta Que son unos chavales Que viajan en el tiempo Resulta que un día Van a una biblioteca A comprarse unas bicis ¿Qué pasa? Que al salir de la... A una biblioteca No, a una tienda Van a una tienda A comprar unas bicicletas Y al salir de la tienda Algún ruido O sea, una luz Un estruendo del cielo Resulta que nos teletransporta al pasado Y de repente están en el oeste Con las bicicletas Pero en el oeste Impresionante Tenéis que leer Más, más, más A ver ¿Qué trajeron a la biblioteca? ¡Ay! David Wallians Número uno en Inglaterra Este autor Wow La increíble historia De mi tía terrible Ya con este título Debe ser terrorífico Pues en este libro Se cuenta la historia De la joven Lady Estela Sagby Y su tía Alberta Con ese nombre Tiene que ser Terrible no Lo siguiente Malvada Malvadísima Humor y aventura Se juntan en esta En este libro En esta novela Que ha sido el número uno En Inglaterra Pues espera, espera, espera Porque si vamos De terror Si vamos De miedo Y de oscuridad Es Coldwell Gary Pleasure El detective esqueleto Este seguro que lo conocéis Alba Este lo tienes que conocer Sí, sí, sí Este es buenísimo Este es humor negro Da un poco de miedo Y a la vez es humor Pues este Es el último que nos ha llegado A la Biblia Pues ¡Pachán! Este es nuestro unboxing Unboxing Con David Wildlands Y le quiero la historia de mi tía Terrible Los Falsteres del Tiempo Y... Y la Super Nikki Porque no hay nada peor Que un adolescente entrando En un instituto nuevo Seguro que muchos de vosotros Sabéis lo que es Hasta luego Y hasta aquí nuestro unboxing de hoy Bueno, ahora os toca a vosotros Así que ir pensando que libro queréis recomendar O que unboxing queréis hacer Nos ponemos en grupos de tres Y manos a la obra Hasta luego